Bienvenidos a Caleo y Crónicas, nos encontramos en la vereda del Rincón, en el corregimiento de Dapa, donde más de 400 hectáreas del bosque protegido van a ser arrebatadas. Veamos de qué se trata esta impactante historia. Comenzamos. Caleo y Crónicas Algunos capítulos atrás, el equipo de Caleo y Crónicas visitó parte de la Reserva Forestal de Dapa para contarles cómo personas particulares se están apropiando de los recursos naturales de la región. Hoy queremos mostrarles cómo esa comunidad está siendo afectada por las malas prácticas ambientales y los procesos que se adelantan para recuperar la zona boscosa de Dapa. En este momento estamos muy preocupados porque el agua, hemos visto que de un tiempo para acá se ha disminuido y con la problemática que tenemos de las 400 hectáreas que han sido sustradidas de facto, la preocupación es máxima. ¿Por qué? Porque al quitarse estas 400 hectáreas empiezan a proliferar los permisos para construcción, empiezan a proliferar los permisos para siembras, para siembras dentro del área boscosa. Ya lo estamos viviendo, o sea, hay lotes en donde ya están quitando el sotobosque para sembrar, por ejemplo, Sávila, y estamos supremamente preocupados. Nosotros como Acuarrincón, en vista de que éramos prácticamente impotentes, contratamos uno de los mejores abogados que hay a nivel nacional para que ya nos protegiera porque de verdad que sentimos que nos sentimos supremamente impotentes. impotentes de ver que nuestras aguas están disminuyendo, impotentes de ver que todo lo que es las aguas se están contaminando. Este proceso no ha sido fácil, pues la corrupción ha sido la gran protagonista para expedir permisos e ignorar las peticiones de la comunidad. Ha sido muy intervenida, antes toda esta zona era bosque virgen y hoy día ya estamos intervenidas, mucha casa, muchas vías, y eso repercute en que las aguas también salen más contaminadas hoy día. Para las comunidades la afectación va básicamente en que su recurso hídrico ha venido cada vez siendo menor y lo vemos, obedenciamos ahora en el tiempo seco y también en las especies, o sea, uno ya no ve tantos animalitos como lo hacía hace tiempos, en eso nos afecta. Las normas ambientales dicen que una infraestructura debe estar a más de 30 metros de un río o un cauce. Como podemos ver acá, estas vallas están cerca del río o de la quebrada que pasa por la vereda El Rincón. Pues nosotros fuimos con Acuarrincón, DAPA Guiva y otras instituciones de DAPA, fuimos los que interpusimos la acción popular y estamos con el Comité Pro Defensa de la Reserva, estamos trabajando todos en conjunto para sacar adelante la recuperación de estas hectáreas. Por el momento la sequía, la contaminación y algunas enfermedades que ya afloran son la única respuesta y la inminente realidad que tiene ese sector de nuestro departamento y que sin lugar a dudas tendrá repercusiones en áreas cercanas. Después de comerciales, abogados especialistas en leyes ambientales hablarán sobre leyes que protegen este y muchos bosques protegidos del país. Ya regresamos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Pensar en el futuro cuando algo tan fundamental como el agua no se respeta, supone un panorama desolador y lleno de complicaciones para las generaciones por venir. Es por eso que los esfuerzos de rescatar la zona boscosa de DAPA cada vez son más fuertes. Materialización cartográfica, ¿qué significa materialización cartográfica? Para que usted entienda. De conformidad con las normas que vienen desde la ley 99 de 1993 y posteriormente de la última, la entidad competente con facultades para decidir sobre las áreas protegidas es el Ministerio del Medio Ambiente. Hoy existe una unidad que se llama la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, pero es el Ministerio, es decir, es la autoridad ambiental nacional la que tiene la competencia para decidir sobre las áreas protegidas en este país. Esta zona fue declarada reserva forestal protegida por el Ministerio de Economía en el año de 1938, bajo la resolución número 010, mostrando así un gran interés en la protección de los recursos hídricos de la reserva forestal de Cerro Dapa, Carisucio. Pero esta materialización cartográfica lo que hizo fue incurrir en lo que nosotros llamamos una sustracción de facto. ¿Por qué decimos de facto? Es decir, de hecho. ¿Por qué? Porque se burló el procedimiento indicado en el decreto 2372 y mediante este eufemismo de materialización cartográfica se cambiaron los linderos. Entonces terminó a partir de 2012, la reserva terminó con 374 hectáreas menos. ¿Qué se afecta? ¿Qué normas, además de todas las normas que podríamos citar aquí, una compilación de normas, ¿qué normas específicamente se afectan en este caso en particular? Además de las que le he citado, resulta que en Colombia existen lo que se llaman áreas forestales protectoras por ministerio de la ley. No importa quién las tenga, que sean públicas, que sean privadas, que sea un baldío. Tienen que tener cobertura forestal y tienen que ser protectoras. ¿Qué disposición, qué decreto? Hay un decreto que es el decreto 877 de 1976 que establece eso claramente. ¿Cuáles son las áreas en el país que deben ser protectoras? Pero hay muchas otras disposiciones relacionadas con esto, específicamente con la protección de áreas estratégicas para la producción del agua. Es que el área que fue sustraída es precisamente el área en donde están los nacimientos de una quebrada que se llama la quebrada del rincón y de otras. Es decir, ahí hay un sistema de microcuencas. Ese es como un gran tejido natural de microcuencas. Entonces, ¿qué derechos se afectan de la comunidad? El derecho, precisamente, el derecho a tener la posibilidad de tener acceso al agua. De esa agua, de esa agua de la quebrada del rincón, se surten toda una serie de acueductos comunitarios. La participación de los habitantes del sector ha sido crucial para este proceso de conservación del medio ambiente, pues gracias a ellos se ha detenido una pequeña parte de esta ruptura ambiental, ocasionada por manos malintencionadas que solo se preocupan por explotar la tierra sin importar las consecuencias. Bueno, uno de los grandes problemas no solamente es la afectación de sus derechos colectivos, sino la ruptura de un corredor biológico, cuyo punto más importante es la reserva forestal de Iyotoco. Dijéramos, en cuanto corredor significa y punto relevante por la oferta de ave y fauna que ahí hay. Es un corredor muy importante porque es un corredor que combina la llegada de los vientos que vienen del Pacífico con el valle aluvial del río Cauca y que va llegando a una combinación del bosque interandino. Por lo tanto, el daño que se estaría materializando de ser ratificada la arbitraria decisión del Ministerio por parte del Tribunal Administrativo tendría unas consecuencias realmente incalculables. Por fortuna, si eventualmente ocurriera eso, podríamos acudir en una segunda instancia, en algo que llamamos los abogados, un recurso de alzada ante el Consejo de Estado para que revisara en segunda instancia esa determinación. Es decir, que todavía tenemos otro chico por jugar. Esperemos que los entes gubernamentales encargados de velar por la protección del medio ambiente se den cuenta de la magnitud del problema, pues de tomar una mala decisión estarían cortando la columna vertebral que sostiene el ecosistema en curso. Se acabaría el agua y por ende la vida. Sección Panorama Con el patrocinio de Crecer en Familia Pon tu fuerza en la unión familiar Consiguen descomunales ganancias como consecuencia de las leyes aprobadas por el Estado y asegura que en este sentido, Argentina vive una situación similar a la que sufrían los países del continente hace 500 años. ¿Por qué Argentina se ha convertido en el epicentro de la minería mundial? La razón es que hasta la década del 90 hayan sido explotados al máximo. Y entonces, el único lugar que queda con posibilidades de explotación en la actualidad es la Argentina, porque la Argentina tiene sus yacimientos, sobre todo los que están en cordillera y los que están en precordillera, son yacimientos vírgenes. ¿Se podría decir que Argentina es hoy el último Potosí? Sí, no en cuanto a estaño, porque el Potosí justamente era la mina de estaño más famosa del mundo, no es cierto, a Patiño que fue el dueño de esa propiedad minera se lo llamaba el rey del estaño a nivel internacional. Es decir, no con ese tipo de mineral que tenía el Potosí, de que recibiéramos espejitos a cambio de los metales, ¿no es cierto? ¿Cuánto ganan y cuánto le dejan al Estado argentino estas empresas mineras? Las ganancias son impresionantes. Primero porque no hay controles. El Estado no, de acuerdo a la ley, no controla a las megamineras. La megaminera puede declarar quebrantos en sus balances anuales por X cantidad de tiempo y como lo hace por una declaración jurada que el gobierno no discute, puede seguir así por años. Las leyes para que se produjera este proceso se llevaron a cabo durante la década del 90. ¿Cómo fue? No, el proceso fue todo armado fuera del país. Las leyes, directamente los anteproyectos de ley, vinieron traducidos al castellano ya desde Canadá. Y acá el Poder Legislativo nuestro las aprobó al Libro Cerrado. No se discutieron. No se discutieron para nada. Entonces, el faltar la discusión, el faltar abrir el proyecto o el anteproyecto y ver qué era lo que se decía adentro, es lo que permitió todo esto. Le permitió las garantías de que vengan y hagan lo que quieran, que declaren bajo una declaración jurada, de que no paguen una serie de impuestos que normalmente nosotros los estamos pagando, como el impuesto al cheque, por ejemplo, o el diferimiento de IVA, ¿no es cierto? O las ventajas que tienen saliendo con sus producciones por puertos patagónicos, que en Bahía Blanca es el 5% y en Ushuaia es el 12%. Es decir, estamos regalando nuestra riqueza y pagándoles encima para que ellos exploten y se lleven todo. El auditorio Stanislav Zuleta de la Universidad Santiago de Cali fue el lugar escogido para darle la bienvenida a más de 1.500 estudiantes de primer semestre, correspondiente al periodo académico 2016-A. El acto fue precedido por la Alta Dirección del Alma Mater, quienes dieron a conocer las obras que se vienen llevando a cabo, con el fin de transformar la planta física de la universidad. Y siempre con ese objetivo de que los procesos de aprendizaje sean cada vez mejores, de que nuestros estudiantes tengan los mejores recursos y las mejores posibilidades que se pueden adquirir en el medio para ir complementando con todos esos elementos de bienestar, esos aspectos deportivos, todo lo que es una formación integral del santiaguino y que nuestra universidad siga siendo esa gran escuela de liderazgo que se ha caracterizado durante estos 57 años. En la ceremonia, se destacaron los valores que durante años han venido formando el estudiante y futuro profesional santiaguino, valores que más adelante le servirán como base cuando ingresen en el mundo laboral. La USC sigue demostrando por qué es la mejor opción en educación superior, ya que cuenta con docentes altamente calificados, los cuales se encargarán de brindarle a sus estudiantes enseñanza de alta calidad, acompañada de una excelente infraestructura, lo cual garantiza excelentes resultados dentro y fuera del claustro universitario. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas. En nuestra primera parte del programa hablaremos de Luis Fernando Mera, un hombre de 45 años que reside en el barrio El Paraíso en Cali y que ha sido apodado como Cristo. ¡Conozcamos su historia! El Fernando Mera es un hombre de 45 años reconocido en el barrio El Paraíso bajo el alias de Cristo. Es un hombre alegre que ayer o se la rebusca con un gran esfuerzo, pues su apoyo tiene gran similitud con la realidad. Cristo tiene una cruz que cargar con una historia que contar. Amiga, imagínate, mi hijo, aburrida, mucho muchacho de mansito, de repeso, es que teniendo una mujer preñada, no trabaja, no hace nada, no me ayuda en nada, no sé qué voy a hacer. No, se va, se va de aquí en la casa con mujer, hijo y todo. Estoy cansada, solamente yo trabajando, amiga, para darles a ellos. No, qué excepción. No, cómo que las cosas no van así, las cosas no son como yo digo. A ver, 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 a ver. ¡Suelta el paro, carajo! ¡Es terrible! a mí me voy a la cama porque la que manda aquí soy yo y no le gusta llevar con su mujer y su hijo y todo mío no va a ser lo mismo que su hermano dígame pues si lo va a hacer las cosas no como yo le diga porque esta es mi casa entonces hasta luego mío con mujer y hijo y todo aquí ni vuelva no quiero saber nada ni cuando lo tengan tan siquiera me lo traigan a mostrar mío hasta luego y así empieza su vida activo y ayudando a la señora de tercera edad con gran humildad llega para buscarse el sustento diario empezando un día animado que le da fuerza para luchar contra su y con el poli fernando hace aproximadamente siete años me colabora aquí en la oficina en trámites como son de correos visitar clientes y la cámara de comercio y la administración de impuestos de ciudadanos nacionales alcaldía todo lo que tiene que ver con tramitología en el colabora aquí en la parte de lo que es de la concedente a la contadoría pública puedo constatar yo que es un buen muchacho un buen elemento anteriormente creo que como bien el fútbol es muy reconocido aquí por un jugador de fútbol excelente persona excelente individuo yo soy Fernando Mera Díaz técnico profesional en costa y contadoría desde un tiempo atrás mi vida pues cambió mucho ahorita pues me está tocando dormir en la parte que no es la mía en mi casa porque estuvo un inconveniente por cosas del desempleo y empezaron a ver roces en mi casa inconvenientes con los demás hermanos y ya todo lo que uno hacía era malo en fin a empezar de que trataba de acostarme temprano levantarme temprano pero siempre había algo malo y fueron ocurriendo esos problemas y de verdad siempre me sentí excluido ahorita me doy cuenta que siempre me sentí excluido por parte de mi casa mi mamá en gran parte de mis hermanos pero siempre lo sentí pero ahorita me vengo a dar cuenta la realidad de las cosas ahorita cuando ya he necesitado de ellos y no he tenido el apoyo bueno la vida de Fernando Mera como ustedes bien lo han visto ha tenido un cambio digamos así muy brusco Fernando Fernando yo lo conozco aproximadamente hace unos 40 años ha sido una persona muy inteligente ha sido una persona muy honorable ese muchacho la vida le ha cambiado un momento a otro como ustedes también lo han visto ya lo dije anteriormente él es optómetra es una persona muy preparada desafortunadamente de un tiempo para acá la vida le ha cambiado mucho con respecto a su familia que no sé qué ha pasado lo echaron de su casa problemas problemas familiares que pues él me ha comentado nunca tuvo culpa de nada lo tiraron a la calle él él llegó a un parqueadero que yo tengo y me pidió el favor que lo dejara dormir ahí porque pues prácticamente quedó en la calle y pues hombre yo le di la mano le tendí la mano porque Porque repito, es una gran persona, es un buen amigo Y pues la vida da muchas vueltas Como le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera de nosotros Conozco desde mi niñez al señor Fernando Conocido como Cristo Gran futbolista Tuve la oportunidad o la mala suerte de estar en el partido Cuando a él le quebraron el tobillo Me cuentan que la banca de él era el Nietzsche Guerrero Y el Palomo Zurriaga Me cuentan que era mejor que estos grandes jugadores Pues ahora como veo al compañero Fernando Cristo Un gran talento desperdiciado por, tal vez por falta de apoyo O aún así de nosotros como líderes comunales en nuestra historia Creo que esto sirva A pesar de lo duro que le ha tocado de sus sueños olvidados Y de los conflictos acumulados Cristo sigue su camino al paraíso Porque siente que no va solo por aquella tierra prometida Después de comerciales hablaremos con el psicólogo Eduardo Ordóñez Que nos explicará cuál es el proceso que debe vivir una persona Al tener o al recibir un rechazo de otras Ya volvemos En una casa rodante descansa las esperanzas de Luis Fernando Una limusina model 82 Es la compañera de sus noches largas que lo ayudan a afrontar sus cargas del día Son duras temporadas pero ahí nunca ha perdido la fe Tiene un techo y está agradecido Con el psicólogo Eduardo Ordóñez Que nos explicará cuál es el proceso que debe vivir una persona Al tener o al recibir un rechazo de otra Son varios factores los que me diste a entender dentro de la historia El primero es el concepto de resiliencia que se puede manejar Es decir, la capacidad que tiene la persona de salir adelante A pesar del trauma que haya recibido Eso es importante en este caso ¿Qué quiero decir con eso? Que la crisis tiene dos interpretaciones Toda crisis es buena en cierta medida Pero también es mala en cierta medida Pero eso depende de lo que uno como ser humano tenga Es decir, en este caso Hay datos que permiten decir que La interpretación que ha hecho Cristo de su vida Y su proceso vital es buena Porque no se dejó derrumbar Continuó, siguió, organizó Lo que mejor pudo organizar para su vida La crisis cuando es buena Es para salir adelante Una crisis es buena en la medida que uno pueda enfrentarla Y pueda reorganizarla de manera adecuada Para los intereses de una vida buena Una crisis es mala en cuanto que no te permita a ti Seguir con lo mínimo que debe tener una vida buena Agradecemos a la unidad investigativa Unimedios De la Facultad de Comunicación y Publicidad En especial Héctor Fabio Grueso Víctor Mosquera Víctor Julián Rojas Y Mario Ramírez Por esta investigación Y así finaliza Calioy Crónicas Recuerden seguirnos a través de las redes sociales En Facebook como Calioy Crónicas Y en Twitter como arroba Calioy1 Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a través del correo electrónico Calioy Crónicas Periodismo con sentido social ¡Gracias! Gracias por ver el video.